No tengo más elementos que salían a la prensa, vi que lo que salió a decir el fiscal, que deslindó absolutamente al ministro de Turismo, Germán Cardoso, era previsible, lo conocemos todos a Germán Cardoso, y en ese caso él jamás se va a apartar de la ley en ese sentido y lo que tiene que ver con sus deberes como funcionario público, y vi sus propias declaraciones aclarando algunos temas que me parece que eran buenos aclararlos. Así que no tengo más comentarios porque no tengo más elementos.